La polifarmacia se considera que toma más de cuatro medicamentos, que la mayoría pues llega efectivamente con muchos medicamentos. ¿Por qué pasa esto? Porque se fragmenta la atención, es decir, no lleva allí en la batuta. Si bien lo puede ver el especialista, por ejemplo, en trauma porque le duele la cadera, lo puede ver el oftalmólogo porque tiene déficit visual, lo ve el neurólogo porque está olvidando las cosas, lo ve el psiquiatra porque está deprimido, pero que no va enfocado a la parte geriátrica, porque si bien están estas especialidades, también digamos que hay subespecialidades en las que se está enfocado específicamente en adulto mayor. Además también pasa mucho que como van a instituciones, los familiares también, como las consultas en ocasiones son prolongadas o en lo que los mandan a los especialistas, se desesperan los mismos familiares y los llevan de forma privada. Entonces el privado no tiene todo el expediente y resulta que cuando ya llegan con nosotros, efectivamente llegan con nueve, diez medicamentos y muchas ocasiones los encontramos tomando dos medicamentos que sirven para la misma función, pero muchas veces nos llegan con medicamentos los cuales, por ejemplo, causan síndromes vertiginosos como efecto secundario y se nos caen los adultos mayores. Es por eso que sí es importante que en un adulto mayor sea visto por un médico especialista en el área de geriatría porque precisamente es donde él va a llevar la batuta y si bien lo van a ver de más especialidades, al final es el que va a decidir qué es más conveniente en ese momento para el adulto mayor. En conjunto obviamente de la ayuda familiar, eso es muy importante, una buena red de apoyo familiar. Una buena red de apoyo también y de compañerismo en el que nos podemos comunicar entre los especialistas para platicar sobre el caso específico de cierto paciente que a lo mejor detectamos. Esa es la meta más importante, mantener la funcionalidad de independencia de este adulto mayor y prever siempre, o sea no acudir cuando ya se está enfermo y cuando ya tal vez no tenga solución. Gracias. 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 Gracias.